De muy corta edad es el conductor que iba al volante de la unidad que provocara la tragedia en la población minera de Mazapiel, Zacatecas. Ya se encuentra detenido. Julián Azael Carrillo Pérez, un joven de 22 años que conducía el camión de carga que llevaba más de 20 toneladas de arena y que provocó este accidente en donde 27 peregrinos perdieron la vida. Por el nuevo sistema de justicia penal, los juicios orales, será procesado el acusado por las autoridades, quienes lograron su detención en una semana. Por los delitos de homicidio y lesiones culposas y además por abandono de personas. Según las investigaciones periciales, todo falló mecánicamente en la pesada unidad el día de la tragedia. Quedó sin frenos el camión, él intentó poner velocidad, tronó la caja de velocidades y eso provocó que perdiera el control de la unidad. La unidad incluso sufre la rotura de uno de sus ejes y eso hizo que el vehículo perdiera control. Ante el impacto inminente, el conductor decide abandonar la unidad ya sin control. Logró salir ileso y darse a la fuga. Así es, saltó y abandonó el lugar de los hechos. Julián vive su propia tragedia. La etapa terminal en la lucha contra el cáncer que sufre su madre fue la causa que lo obligó a no poner distancia. Fue detenido después de visitarla en el poblado vecino de Concepción del Oro. No puso resistencia. Mostró una actitud de responsabilidad y de enfrentar este asunto, pues como un asunto que él también lamenta y que está presentándose para hacerse cargo. Julián Azahel es sobrino de José Ascensión Carrillo, dueño de la pesada unidad y quienes las autoridades aseguran tiene un seguro de cobertura amplio. De lograr un acuerdo con todos los afectados, el conductor pudiera no ser sentenciado a prisión. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.